Oye, hablando de estas agrupaciones, mi rolista, es que hace unos días, bueno, ya creo que meses, habías platicado del exintegrante de OB7, ¿te acuerdas de Daniel? Sí, de Daniel, ah, sí, cierto, de Daniel Sánchez, si no mal me equivoco. Pues sí, ahora lo manejan como Daniel N, güey, te voy a decir por qué, no sé si lo quieres. Sí, está metido en una bronca, sí. Bronco, no, no. Suéltale, yo te la completo, yo la suelto y tú me la completas. Se la leo de acá de la fuente, dice Daniel Isaías N, quien en algún momento formó parte de la agrupación musical Onda Vaselina, conocida hoy como B7, fue vinculado a proceso luego que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo imputara por el delito de retención de menores e hipótesis de abuso sexual, mano. Esto es lo que más me explica, güey. Porque como decíamos, el Rollins lo platicaba en alguna vez, la nena creo que estaba enfermita a su hija, pero ya al abuso sexual, mano, las autoridades dieron a conocer que la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en agravio de niñas, niños y adolescentes aportó los datos de pruebas suficientes que permitieron obtener dicha resolución en la audiencia. Como parte del proceso, el juzgador impuso para el ahora imputado la presentación periódica mensual en la unidad de supervisión de medidas cautelares, así como la prohibición de convivir con la menor edad víctima, quien fue recuperada en una diligencia de cateo llevada a cabo por la FGJ. Además, fijó el plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. ¿Cómo ves, mi Rollins? Sí, la tiene muy complicada. Ya traía este problema desde hace varios años. Se estaba peleando la custodia, ¿no? La patria potestad de la criatura con la pareja, ¿no? De estos tipos, de estos temas y de estos problemas que vemos hoy en día en los artistas, ¿no? Tipo Julián Gil con Marjorie de Sousa y resulta que, pues, esto de retención es porque, pues, en el momento que se le ha pedido que regrese a la criatura, no lo regresa. Que aquí creo que deben de ser un poquito más flexibles las parejas, ¿no? Pues sí. O sea, si te pasas una hora, dos horas, no sé, pues, espera que llegue con la criatura. No te puedes poner tan, tan estricto, ¿no? Pero todo depende de cómo se lleven, mi hijo. No, exacto, pero ahí es lucha de poder, ahí es de egos y nadie, ¿cómo es la frase? Prefiero perder que ceder. Claro. Sí, ya es más por orgullo que por otra cosa. Entonces, en las parejas, en las parejas es muy común eso. O sea, prefiero perder, o sea, prefiero, o sea, no llegar a un acuerdo que terminemos bien, ¿no? En ese sentido, prefiero, este, perder a no ceder, a no hacer, no, no ser flexible en lo que tú me estás pidiendo, ¿no? Sí, montarme en mi macho. Exacto, es mi palabra contra la tuya y creo que es lo que está pasando con Marjorie y Julián Gil, es lucha de egos y prefiero perder que ceder, ¿no? No voy a ceder y es lo que yo diga. Ya, como diría Paulina Rubio, es a mi modo, es a mi modo, se hace a mi modo, si no, no se hace nada. Se hace a mi modo, si no, no se hace, prefiero perder a que se haga a mi modo, a que no se haga a mi modo. Así que quieren las entrevistas, así como Marco Antonio Insolino, que las hace a su modo, y muchos artistas son. Ya se llevó al buque. Ándale, ya se llevó al otro. Oigan, y en este sentido, pues, aquí lo que sí es grave, apa, es si atentó o no de manera sexual y violenta contra su propia creatura. Sí, no, no se vale, entonces, ahí sí no. Fíjate que siempre fue como el misterioso, ¿no? Muy raro, güey, sí, sí, sí. Muy misterioso, yo me acuerdo de él muy misterioso, muy místico, muy alejado siempre. Siempre, cuando había entrevistas, todos los demás convivían, hacían bromas, y él allá atrás, sentado, alejado. Y es el que se hizo del lado de Julissa, ¿no? Cuando se pelearon. A eso iba exactamente, o sea, cuando viene la separación, él es el que se queda con Julissa y todos los demás se van y dicen, ah, bueno, pues ahí te ves, y entra Kalimba en su lugar, ¿no? Exactamente. Y hasta ahora nos acordamos de él, pero por este problema. Porque no sabíamos nada, o sea, se quedó en el libro, se quedó en la nada, pa, se quedó en la nada, inclusive en el grupo, pues era de los apestados, ¿no? Pues sí. Pues era así como de, ah, pues ahí está uno más. Si no está, no importa. Sí, es como los de Camila, pa, nada más conocemos a Samo y a él. A Samo y el otro, o sea, el otro ya no es ni nada, ¿no? Sí, 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 se me peló el nombre, pero siempre el de la guitarrita nos olvidamos. Ah, Mario Dom. Fíjate, Mario Dom, siempre decíamos Mario Dom y Samo, ¿no? Y al otro, pobre tú, ni lo pelamos. No, no, y es que es el que se llevaba toda la feria, mi hijo, el Mario Dom. Él es el que hacía todos los tratos y a Samo lo tenía y a rumbo. No, aquí no más el Turquía y Raúl, güey, y todo lo demás son una boleta. No, 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 no.